Bueno y en esta mañana, en esta mañana para hablar precisamente del tema que ha preocupado en el cual me señalan y señalan también al defensor de los trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza como extorsionadores, imagínense, nos han señalado de todo, de verdad, un tema preocupante, que luego de la desesperación que vemos de estos, de estos, los dueños del Hotel Virrey de Mendoza, han tenido que llegar a este grado, que claro, yo vuelvo y lo vuelvo a repetir, no creo que estén allí solo, no creo que el hotel solito allí se esté aventando, o los dueños de este hotel se estén aventando el paquete, así, nada más, el pagar una inserción en lugar de solucionar, de buscarle una solución al problema, cuando menos 50 mil pesos costó esa inserción, cuando menos, imagínense, pero bueno, para hablar de este tema, me da gusto saludar al licenciado Arturo Ismael, licenciado ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y Pablo. El abogado, él es el abogado precisamente de los trabajadores, que también es señalado en esa publicación, somos dos los que estamos involucrados. Yo le quiero preguntar al abogado si usted les ha pedido dinero, licenciado a los dueños de este hotel, ¿sí los ha querido extorsionar usted? No, no, desde luego que no. Y yo le pediría al señor Ramón Tocanarro, al señor Ramón Tocatreviño, al mismo gerente del hotel, Armando Sendejas Espino, que si en algún momento en las conversaciones que sobre todo con este último hemos tenido, existiera algún viso donde yo hubiera pedido alguna cuestión económica, no a favor de los trabajadores, sino a favor de mi persona, pues que lo denuncien penalmente. Porque pues la extorsión es un delito que está castigado de acuerdo al Código Penal Nacional y el Código Penal Michoacano, está castigado como un delito. Así que entonces deberían de promover ese tipo de procedimientos en caso de que así fuera. Pero una cosa a mí me parece muy extraña, el documento dice por un lado que felicitan al Hotel Virrey de Mendoza porque tuvieron la firmeza de carácter de no dejarse vencer por la extorsión que tuvimos a bien realizar. Y luego dice más adelante que si no fuera por esa firmeza no se hubiera consumado. Bueno, entonces, si fue extorsión o fue una extorsión en grado de tentativa. Como que no aclara muy bien ese dato. Sí es lamentable que pasen este tipo de situaciones en Michoacán, porque como yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, el trabajador o los trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza no son trabajadores de un hotel de Morelia, ni de un hotel de Michoacán. Son trabajadores de México. O sea, cualquier situación que le suceda a un trabajador en este país, incluidos los trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza, debe de ser analizado con la ley federal del trabajo a la luz de la constitución, que las leyes que de ella dimanan. Y entonces es muy lamentable que a estas épocas patrones que abusan de sus empleados, lejos de buscar un diálogo, lejos de buscar una conciliación, ni siquiera lejos de pedir una disculpa pública por esa grosería que le cometió al trabajador Ismael Rodríguez. Buscan este tipo de soluciones, entre comillas, desprestigiando el movimiento e involucrando gente que es lo único que hemos tenido como a tu servidor y como tú que nos ofrece esta voz. La disposición, en mi caso, de ayudarles jurídicamente y en la tuya de difundir esta situación grave. Yo le quiero preguntar una cosa, el señor. ¿Usted conoce a Ramón Toca Junior? Nada más de oídas. Yo no he tenido la oportunidad de platicar personalmente. ¿Ha tenido acercamiento con él? No, lo único que yo supe... ¿Ha tenido acercamiento con algún representante de esta empresa independiente? Bueno, con el que ha tenido, que he visto, que he sido testigo, con el gerente de este hotel. Pero además del gerente, ¿ha tenido acercamiento con alguien más de esta empresa? Bueno, con un abogado, Eduardo Valenzuela Plaza, que en días pasados nos reunimos y que íbamos a resolver este problema, pero que al día siguiente, precisamente, de que platicamos, corrieron al capitán de Meseros, que está aquí con nosotros. En estas pláticas, tanto de este abogado, defensor del hotel, ¿ha habido ofrecimientos para arreglar el problema en cuanto a los trabajadores y demás? Ningún ofrecimiento. ¿O ofrecimiento a usted, a su persona? No, a ninguno. Incluso también platicamos delante del propio gerente, con Francisco Godínez, el abogado también, si hay algún entiendo de esta empresa de laboralistas patronales Valenzuela. Fue en una reunión que tuvimos ahí en el B.I. de Mendoza y jamás se habló de dinero. ¿Yo les he cobrado por las entrevistas que les he hecho? No, al contrario. ¿Esta empresa les ha cobrado a ustedes por estas entrevistas? No, al contrario, creo que no, mucho menos. No, no, jamás. Jamás. Pablo, ¿ustedes han tenido acercamiento con los dueños de este hotel? No, José. Hasta ahora, no. Ninguno. ¿Les han hecho el comentario, ellos o sus abogados, de que los quisimos extorsionar? ¿O que en lo personal los quise yo extorsionar? No, para nada, José. No, no, para nada. Nada de eso. Porque me imagino, querido auditorio, que si la empresa o a la empresa se le quiere extorsionar, y estos, por su lógica, tienen que luego denunciarlo con los propios trabajadores. En este caso, pues, le debieron haber dicho seguro a los trabajadores, pues ya tenemos de nuestro lado a medios de comunicación, a ese o si conde José Maldonado, o yo no sé, o demás. ¿Les hicieron algún comentario en ese sentido? Jorge, ¿les hemos cobrado nosotros a ustedes las entrevistas? Absolutamente. ¿O algo por darle seguimiento a esta noble causa de ustedes? No, jamás, jamás ha pasado eso, y como te lo dije en la entrevista pasada, es uno de los medios en los cuales nos ha proporcionado ese apoyo. Igualmente, apoyo de la sociedad y otros medios de comunicación, y jamás nos han dicho esa parte, y mucho menos en este caso tú. ¿Les han tenido de oídos comentarios de que yo he querido extorsionar a los dueños o a la empresa esta del Hotel Virrey de Mendoza? No, 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 jamás. Este tipo de publicación es para ampararse de todo lo que está pasando. Para mí, a mi manera de ver, están queriendo, ahora sí como dicen, tapar el sol con un dedo después de tanto error que se ha cometido, y que tan fácil es arreglar las cosas dialogando para llegar a acuerdos, que desafortunadamente no se ha hecho. De acuérdame a actuar, Jorge, del seguimiento que le hemos dado precisamente al tema de ustedes, al problema de ustedes ahí con el Hotel Virrey de Mendoza, ¿ha notado, porque se ve, luego se nota cuando alguien está por ahí queriendo, pues, viendo por un lado, en este caso por la empresa, ¿ha notado que yo esté más del lado de la empresa? No, no, nunca, nunca. Por eso te digo... ¿O saben de acercamiento mío para con los dueños, los representantes de la empresa? Tú sabes que en este mundo tan chiquito se da uno cuenta de muchas cosas, y desafortunadamente lo único que nos hemos dado cuenta es de la negatividad por parte de la empresa que no ha querido ceder a un diálogo, y más sin embargo tú ahí estás, o sea, nosotros no hemos sabido nada de que tú has hecho algo a espaldas de nosotros, ¿no? Y de antemano te agradezco mucho. No tengo nada, ni por qué, ni a espaldas, ni en lo absoluto, porque yo voy como medio de comunicación a apoyar esta causa. Yo voy allí al Hotel Virrey de Mendoza, estoy hablando del tema, no estoy viendo por, valga, ni por, o negociando pues con la empresa en ningún sentido, en lo absoluto. Yo voy como medio de comunicación para darle seguimiento al tema. Así es como yo he estado haciendo las cosas. Es correcto. Y, pues bueno, yo estoy haciendo lo propio. Pero sin embargo, vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar un audio donde ellos, a mí sí me hablaron, ellos me hablan y me están queriendo hacer ver como que los trabajadores son ladrones, que los trabajadores son rateros, que los trabajadores los agarraron, que tienen videos, según ellos, donde están robando. Vamos a escuchar, vamos a ver ese audio. Enrique Morales. ¿De dónde? ¿De algún lugar en particular? Mire, respecto a la información que ustedes publicaron en el portal del Hotel Virrey de Mendoza. ¿Usted es el señor Maldonado? Servidor. Ah, perfecto. Mire, hablo por parte de la empresa de seguridad interna del hotel. Queremos hacer alguna reunión con usted para mostrarle los videos de seguridad interna que tenemos del hotel, donde la gran mayoría de todo lo que dice esta gente es mentira. Para que usted presencialmente vea los videos, los horarios en los que se tomaron, para que pueda usted tener una mejor opinión al respecto. Entonces, quería ver si alguna página web o algo para poderle hacer llegar estos videos, para que usted tenga una mejor opinión y ya cuando usted los haya visto poder concertar una reunión con usted en Morelia. Mire, dice usted es de la empresa de seguridad que guarda las instalaciones del Hotel Virrey de Mendoza. Nosotros hemos instalado una serie de cámaras en los alrededores del hotel para seguridad de los huéspedes y en forma interna en todas las instalaciones, donde al respecto de lo que ha estado ocurriendo para el hotel, hay algunas tomas donde la gente que se despidió se está llevando dinero y tenemos cuando se están repartiendo el dinero, se lo están embolsando, prepararon una emboscada por llamarlo de alguna forma a la persona cual sale en el video que aparentemente amenaza a los trabajadores, cuando estos inicialmente empezaron a agredirlo en forma verbal. Entonces, creemos que usted estuvimos viendo, porque esto lo han intentado con Laborismo, con algunas otras portales en Morelia y al no tener, por eso lo hicieron, imagino que lo invitaron a todo este tipo de situaciones. Créame que usted se sorprendería cuando tenga estos videos, los analice, los verifique y posteriormente concertar una cita con usted para que nuestro director de seguridad le explique todos los movimientos, todas las secuencias y usted puede en un momento dado revisar si estos videos fueron o no editados. Usted me dice ser representante de una empresa de seguridad y al mismo tiempo me habla de usted como parte de la empresa del hotel, donde dice que no tienen interés en las propinas, ella está hablando en otro sentido ya como parte de... Somos parte de un grupo, cuando nosotros nos contratamos, nos damos completamente el servicio a la empresa, somos parte de la empresa. No, no, no. Yo me quedé claro. Lo mismo que usted, cuando usted con justa razón dice ante las evidencias y los dichos tenemos una imagen, pero hay algo que se llama una réplica, la cual usted nos hace un favor de atender y hacerse llegar para que tenga una opinión. No, no, de hecho incluso yo les doy el derecho de réplica, pero al representante de la empresa, o sea, allí alguien para que pues nos hable sobre el tema. Y no hay ningún problema, ahorita nada más es hacerle llegar la información. Cuando usted la vea, me puede mandar un mensaje o marcarme, ok, ya vi los videos, concertamos una cita y a uno de los representantes legales, los directores de seguridad, posiblemente en el mismo hotel, para que usted, uno, verifique los videos, dos, verifique la instalación de las cámaras. Entonces, ¿dónde podríamos hacerle llegar estos videos? Por el peso de los videos. Es al correo. Arroba gmail.com. Así es. Todo con minúsculas. Así es. Correcto. Se los hago llegar en el transcurso del día. Me hace favor de acusarme de recibido, que sí los recibió y todo, y no hay ningún problema. De acuerdo. Los de... Los analiza, usted se dedica a los medios y pueden detectar en un momento dado la edición de algún video, para que constate que son videos reales. Después, posteriormente, en la reunión que se acuerde con usted, verificarían el sistema de seguridad que tenemos en el hotel, para que vea que no hay manipulación de las cámaras. Y todas están enfocadas en forma estratégica para poder observar todo el hotel, a excepción de las habitaciones. Pasillos, entradas, salidas de personal, entrada principal, la cafetería que está alrededor, etcétera, para que usted tenga una opinión al menos diferente de lo que está ocurriendo en el hotel. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Señor Maldonado, un gusto, y estamos en contacto. Le hago llegar estos videos en el transcurso del día, y ya conciertaríamos una cita para podernos reunir con usted en Ríos de Morales. ¿Cómo lo escuchó? Enrique Morales fue el supuesto, o la supuesta persona que habló a nombre, o representando a el Hotel Virrey de Mendoza. No lo conozco. Fue la única llamada que me hizo, y no conozco a esta persona, no he tenido acercamiento. Nunca hizo llegar, a pesar de que le dimos el correo, nunca nos hizo llegar los videos, los supuestos videos donde se ven a los trabajadores robando supuestamente el dinero. Esta persona quiso vendernos la idea de que los trabajadores son rateros, y quiso, de acuerdo a lo que escucho, ir caminando el tema por ese lado, de señalarlos en la Procuraduría o Fiscalía como ladrones. Y ahí está. Son, o fueron ellos quienes nos hablaron, y nunca más he tenido acercamiento con nadie. Repito, ni conozco a nadie, ni la voz de este sujeto. Licenciado, usted, al escuchar el audio, ¿conoce esa voz? No, no, desconozco de quién sería. Pablo. La señora José, no sé de quién se trata. Pablo. Perdón, Jorge. Es indignante esto que está pasando, ¿eh? No, 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 es una... Pero bueno, ¿qué se puede esperar de todo eso? Siempre nos han venido dando a todo y con el dedo, decir que de alguna manera confiamos con ellos y no, no, no puede ser. Así como usted lo ve, así se conducen, así se manejan, así es como lamentablemente, lamentablemente pues se está llevando a cabo las cosas allí en el Hotel Virrey de Mendoza. En lugar de solucionar, buscarle solución al problema, todo lo complica. Perdón, licenciado. Sí, sí, abajito del desplegado de la voz de Michoacán aparece un hombre, de una persona que supuestamente es el que responde por la publicación, se llama José Arturo, que incluso es tocayo de los dos, José Arturo Hernández Salgado. Yo me aboqué a revisar Google, o a ver si, o Facebook, a ver si sacaba algún indicio de quién era esa persona y no aparece. Con ese nombre sí hay algunas personas, pero son niños o son jóvenes, que no creo que sean empresarios. Yo, querido doctor, yo quiero decirles que hoy, hoy hago lo propio de manera legal, como lo deberían haber hecho supuestamente, si es que hay extorsión o intento de extorsión los empresarios, o con los empresarios, yo sí voy a ir, ante las instancias legales, a hacer lo propio, porque quiero que se investigue y se llegue a el fondo de este tema. Estos señalamientos son graves y jamás me he conducido de esa manera. Nunca a nadie le he aceptado dinero, y vuelvo a repetir, ya hubo intento, hubo intento por parte de la Fiscalía o antes Procuraduría, allí algunos elementos, 5 millones de pesos y los jamás los recibí. Pero bueno, continuo.